Ok, Jimmy Ok, Jimmy Ok, Jimmy Ok Ok Cuando tú digas 1, 2 1, 2, 3 Amigos montañeros y montañeras No permitamos que la palabra Hijo de puta desaparezca de vuestros diccionarios Venga amigos Come on Hijo de puta Que sonoridad Es el alfa y el omega De la vulgaridad Cuando lo dices te quedas guay Porque hijo de puta No tiene final Gilipollas es mucho más cordial Y mamonazgo reconozco Que no está nada mal Pero hijo de puta no tiene rival Porque es como un concepto Como mucho más global Hijo de puta hay que decirlo más Hijo de puta más Hijo de puta Hay que decirlo más Hijo de puta más Hijo de puta Para saludar Hijo de puta Cuando te devuelven mal Hijo de puta Cuando quieres fardar Hijo de puta En plan hermandad Hijo de puta Hay que decirlo más Hijo de puta Ok Hijo de puta Hijo de puta